Iván le dice a Bernardo que necesita que le ayude, que le pida otra vez ayuda a la embajada americana. Este le dice que cómo piensa que lo ayude, ¿con los embarques ficticios? El Papa de Marcia le dice que si Iván Vallejo hizo fraude, se guardó muy bien las espaldas. Ella le dice que no va a aceptar eso, que porque ella le dijo muy bien que conocía gente de la embajada americana, así que necesitaba que le presente esos contactos para poder terminar de un tira a Iván. Lucía quiere saber qué era lo que decía en los papeles falsos que presentó Gaviota Café Sport y qué dijo la policía sobre esos papeles. Esta le dice esto a Lucrecia. Lucrecia le dice que hay que tener mucho cuidado porque la familia no quiere ningún escándalo. Bernardo le dice a Sebastián que el manejo de la finca no está teniendo legalidad. Sebastián se queda muy sorprendido. La secretaria de Gaviota le dice que no encuentra la información. Gaviota le dice que ella se la tiene enviada en esa oficina, que no hacen sino perderse todas las cosas. El doctor Avellaneda le dice a Salinas que no va a aceptar ese tipo de disculpas de parte de Carolina, que va a tener que tomar cartas en el asunto. ¡Gaviota le dice! ¡Gavala! ¡Gavala!